Bienvenida Guille Balbuena, ¿cómo estás? Hola Guille. Hola Ceci, Andreita, buen día, buen día a la querida audiencia de Radio y Televisión. Sé que estamos en un día complicado, así que yo me retiro cuando me digan que estén en contacto con Randazzo. Hoy les traje rápido, les cuento dos looks bien urbanos, bien ponibles en Super Sale, super abrigados, super ponibles, vamos con la palabra super, para que se la queden. En el primer look volvemos a nuestra amiga clienta Lore Carmody, le mando un beso gigante. Besos. Tiene besos, sí, tiene puesto una remera divina de algodón con estampa de esta última colección de Bendito que está en Super Sale. La estampa, le cuento a la gente de la radio, tiene la cara de un tigre en color blanca con unas letras chinas. Es manga larga, collo redondo y de algodón, super como dije ponible con un look bien canchero, un jean, un pantalón en este caso como el que tiene Lore, que es ancho, de lanilla, con cintura, con elástico para usarlo todo el día. Te levantás a la mañana, te pones este look y te vas a dormir, porque la verdad que lo podés, si salís a la noche a cenar, le pones una chaqueta arriba abrigada de cuero y le cambias los zapatos y queda divino. Así que, y le agregamos para sí estar abrigada a Lore y mostrarlo, una campera de Bendito que tiene una, no lo podemos transmitir la verdad en fotos, la calidad, lo grueso y lo divina que es esa campera de algodón con capucha, con cierre. Esas prendas que también te la pones y debajo de una chaqueta de jean, debajo de una campera de cuero, es más, se usa también debajo de los tapados. Y en los pies le pusimos la bota texana de Clara Barceló, no hay vaquero sin sombrero, sin sombrero, perdón, no hay vaquero. A la revés era. Son las que tienen todo, en esta bota más es mejor, tiene tachas, bordado, es color blanca, tiene unas trencitas, son esas botas que querés que se te lujen. Son protagonistas. Protagonistas y que el blanco se vino este invierno, pero los vamos a usar todo el verano. Muchísimo. Así que te las podés comprar ahora con un súper descuento y las vas a usar siempre, 100% cuero con calidad y diseño Clara Barceló. Y en la segunda propuesta que les traje, ya es una propuesta un toquecito más jugada. ¿Por qué? Porque tiene una polera Animal Print, le pusimos a Lore de las Pepas, que es de tul, tiene una transparencia, es súper tendencia esta polera, pero tiene una pequeña transparencia que hace que a veces la mujer no se anime a usarla como si fuese una prenda de algodón. Bien. El print que tiene esta polera es en color, se le llama teja, yo le digo ladrillo, color negra y tiene como unos dibujos de cristales de colores que la hacen lo más. Y en el caso de Lore la pusimos con un pantalón de bendito piel, lo voy describiendo porque no lo tenemos en imagen. Así que el pantalón es color teja, como les dije, ancho de tiro alto, con bolsillos, ahora sí lo estamos viendo, pero igual la gente de la radio lo sigo describiendo. Tiene pinzas y la verdad chicas que son esos pantalones que no se arrugan, que llegan a la altura del tobillo para que se te luzca el calzado, pierna ancha y te lo pones y es imposible que te quede mal. Sí, el género tiene una caída, un peso divino. El género tiene una caída que lo usa la mujer grande, joven, chica, porque la verdad que es una prenda que va para todas las edades. En el caso de bendito piel lo combinan con una remera de algodón, que la tenemos en casa de Guillermina también, batik, que también, súper canchera, armar este look de esta forma o con la polera print es lo más. Y obviamente encima le pusimos a Lore el clásico tapado corto de las pepas de paño de lana premium todo forrado corto. Les estuve trayendo opciones de tapado largo. Este que le habíamos propuesto era tapado corto. Muy bien. Y la verdad que es con botones también. Muy, muy ponible para usarlo hoy y siempre. Y más que se viene, lamentablemente vamos a tener muchos días más de frío. Y en los pies le habíamos puesto también unas texanas, pero más cortitas, de Clara Barceló, que en este momento las estamos viendo. El último apague la luz se llama esta texana. Muy bien. Tiene mucho laburo artesanal esta texana. Tiene un caladito al costado, que es lo más, unas estrellitas y combina distintos cueros. Tiene un print también de reptil que es divino, que capaz que no se llega a ver. Y son lo más cómodos del mundo. Así que las tenemos en Casa de Guillermina, así y en color suela. Vengan cuando puedan, cuando quieran. Las súper esperamos. ¿Horario, horario? Horario de lunes a sábado, de 9 a 13, de 14 a 18. Nati corta un ratito. Pero tenemos muchas ganas de que nos visiten, de poder ayudarlas, asesorarlas. Van a empezar los momentos de celebración. Así que... Sí. Y además, como decías vos, Guille, se viene el frío. Claro. Así que aprovechar las promociones, los descuentos, porque lo vas a usar ahora. Ahora prendas de diseño, de calidad, de buen gusto, de que las vas a usar siempre clásicas urbanas, las conseguís en Casa de Guillermina, mi 3659. Y aprovecho un segundo para saludar a mi hermano, Juani, que es ingeniero agrónomo. Muy bien. Así que le mando un beso gigante. Te adoro, hermano. Y sé lo que amás, la profesión que elegiste. Nunca te escuché quejarte en la vida de nada. Así que eso me demuestra que amás lo que haces y te deseo siempre el mayor éxito del mundo, porque te merecés lo mejor de este mundo. Y a Maga Moratorio, que ayer fue su cumple y es mi amiga, y la quiero cantidad. Hoy celebramos, te mando un beso gigante, te queremos un montón, Maga, y gracias por cruzarte en mi camino de vida. Hace muchísimos años volvimos a cruzarnos y ojalá sea para siempre. Bueno, chicas, muy buen fin de... Muy bien. Natalia Antolín Bendito Pied Las Cetas Sol Tizani Clara Barceló Casa Guillermin Mitre 659